Bienvenido a otro espacio cursos didácticos solución paso a paso español cuarto grado secuencia 5 nos sumergimos en el mundo de los recetarios recetas aquí y allá de la sesión 4 a las 6 gracias por visualizar el contenido y ser parte de nuestra comunidad la gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia iniciamos sesión 4 observa la siguiente receta rollitos de lechuga jamón y queso con salsa de miel y mostaza cuatro rollitos ingredientes cuatro hojas de lechuga romana cuatro rebanadas de jamón cuatro rebanadas de queso cheddar una cucharada de miel un cuarto de taza de mayonesa baja en calorías una cucharada de mostaza amarilla y un limón preparación número uno se extiende una hoja de lechuga y se coloca encima una rebanada de jamón y otra de queso se enrolla con firmeza número 2 se repite el proceso con el resto de las hojas de lechuga y las rebanadas de jamón y queso número 3 se colocan todos los rollitos en un plato número 4 luego en un recipiente pequeño se mezclan la miel la mayonesa la mostaza y el que sirve la salsa en un recipiente pequeño finalmente número 6 se remoja cada rollito en la salsa de miel y mostaza y a disfrutar podemos observar los elementos de la receta contiene el título de la receta los ingredientes que son los que indican los alimentos y las cantidades que se necesitan así como la imagen de la comida a preparar cuenta también con su procedimiento o modo de preparación que son una serie de pasos ordenados que deben seguirse al cocinar número 2 revisa las recetas que buscaste e identifica si contienen los elementos de arriba señáralos con algún color que te guste veamos las recetas observamos dos imágenes la imagen de la izquierda tiene como receta galletas con pepitas de chocolate la imagen de la derecha es una receta para preparar empanadillas de patata calabacín y huevo observamos en las dos imágenes que las recetas contienen título imagen ingredientes y preparación tenemos también en la receta que se encuentra en la imagen del lado derecho título imagen ingredientes y su preparación si contienen los elementos continuamos número 3 en parejas compartan los resultados de la actividad anterior número 4 respondan lo siguiente inciso a que creen que pasaría si las recetas no tuvieran todos los elementos no sabríamos qué preparar la comida no quedaría bien los tiempos de cocción serían distintos al final no estaríamos preparando el plato indicado por no tener los ingredientes adecuados inciso b y si estuviera mal redactada no obtendríamos los resultados esperados debido a que no se comprendería correctamente las indicaciones inciso c en quien confiarían para resolver un problema así en una persona que tenga conocimientos en gastronomía inciso d creen que alguien les pediría ayuda para llevar a cabo una receta estarían dispuestos a ayudarlo si alguien me pidiera ayuda y yo sé algo de esa receta con gusto le apoyaría las recetas de cocina son textos que contienen información necesaria para preparar diferentes tipos de comida y bebidas como pastas ensaladas postres aguas frescas entre otros deben ser claras y descriptivas para que puedan ser entendidas y preparadas correctamente inciso b responde en tu libreta qué cambios podrías hacerles a las notas que tomaste para preparar un alimento para que se conviertan en una receta de cocina adaptarlas a la estructura de una receta con su título imagen desglosar las cantidades de los ingredientes e indicar el modo de preparación recupera tus notas para preparar un alimento y escríbelas como receta organizando los elementos título ingredientes procedimiento e imagen si necesitas ayuda pídesela a quien te compartió la receta y observa los ejemplos que aquí se presentan ánimo la actividad es sencilla guarda tu receta en la carpeta de trabajos sesión 5 tiempo de leer el cómic entre la ilustración y la narración lee el relato tradicional el origen del maíz para los humanos página 91 del libro de lecturas cuarto grado el origen del maíz para los humanos hace mucho tiempo pero mucho tiempo la rata robaba el maíz del tampanco para llevarlo a otra tierra rodeada de agua era la única dueña del maíz agujeraba el tampanco para robar las mazorcas un día durante sus viajes el cuervo descansaba en la isla y le preguntó a la rata a qué te dedicas la rata le contestó que estaba comiendo maíz sabiendo que los humanos no consumían maíz y recordándose de dios quien le había mandado el cuervo le dijo a la rata yo ando a donde quiera me das tu maíz para llevarlo a la tierra en donde vivo allá no hay maíz la rata no quiso deshacerse de sus bienes pero también ya estaba fastidiada y quería estar lejos de donde vivían otros seres después contestó al cuervo te doy mi maíz pero me tienes que llevar al lugar donde vives así se pusieron de acuerdo el cuervo sacó las mazorcas la rata se subió en su lomo y juntos se fueron a la tierra del cuervo así quedaron ahora todos los seres humanos comen maíz y también las ratas todavía roban las mazorcas de las casas responde lo siguiente quiénes son los personajes principales el cuervo la rata y el maíz de qué trata la historia del origen del maíz de cómo el cuervo convenció a la rata de que le diera mazorcas de maíz para llevarlas al lugar donde vivía la rata se las dio pero con la condición de que la llevara con él y desde entonces todos los humanos comen maíz haz un breve resumen del relato en tu libreta para esto intenta dividir la historia en tres grandes momentos planteamiento desarrollo y desenlace planteamiento una rata robaba el maíz del tapanco para llevarla a otra tierra y ésta era la única dueña del maíz desarrollo un día el cuervo descansaba en la isla y le preguntó a la rata a qué te dedicas y ésta le contestó que a comer maíz sabiendo que los humanos no consumían el maíz el cuervo le pidió su maíz para llevarlo al lugar donde vivía la rata se lo dio pero con una condición que la llevara al lugar donde vivía el cuervo desenlace el cuervo sacó las mazorcas y subió a la rata en su lomo y se fueron a la tierra del cuervo desde entonces los humanos comen maíz comenten con sus compañeros cómo creen que se elaboran los alimentos hechos a base de maíz por ejemplo las tortillas el pozole el atole los tamales etcétera el grano de maíz se transforma en alimentos por medio de la molienda en seco de esta forma se extraen las harinas de la cual obtenemos la masa y de la masa las tortillas el atole los tamales entre otros con el pozole sólo se utiliza el grano de maíz de manera más directa elijan uno de estos alimentos y escriban los pasos que imaginan que son necesarios para preparar esta receta tortillas de maíz primero se compra el maíz luego se pone un instamal con un poco de cal luego se tritura y muele el maíz hasta que queda como una masa a partir de allí se coloca la cantidad deseada en un bol se le añade agua se toma una bola de masa y se moldea con las manos o máquina finalmente se coloca en una plancha sartén o comal para empezar la cocción del alimento como lo observamos en las imágenes presente en su trabajo en clase y respondan las preguntas que les hagan sus compañeros o maestro después respondan las siguientes preguntas qué importancia tiene el maíz para la alimentación en su comunidad a qué creen que se deba a esto tiene mucha importancia en la comunidad ya que el maíz es el cereal base de la alimentación al ser la fuente primordial de energía de la dieta el consumo es alrededor de 350 gramos principalmente en tortilla la alimentación de los mexicanos sería diferente si no se usara el maíz cómo creen que sería si sería diferente porque nuestra gastronomía no sería tan variada como lo es ahora ya que el maíz puede ser preparado en más de 600 formas seguramente comeríamos otro tipo de grano como sería el base sesión 6 detectemos verbos y adverbios observen los siguientes modelos de recetas bolitas de coco ingredientes 200 gramos de coco rallado una cucharada de leche condensada cacao en polvo azúcar procedimiento se mezclan bien todos los ingredientes se deja enfriar la mezcla en el refrigerador se forman bolitas con ella se pasan las bolitas por cacao en polvo azúcar o coco rallado papas en gajos ingredientes tres o cuatro papas grandes cantidad necesaria de aceite vegetal sal al gusto modo de preparación calentar el aceite vegetal en un sartén añadir las papas cortadas en gajos freír al gusto escurrir el aceite y añadir poca sal servir en un plato comenten los elementos que observen en las recetas anteriores a partir de las siguientes preguntas en que se parecen y en que se diferencian se parecen en que las dos tienen título de la receta ingredientes y modo de preparación se diferencian en que una receta es de postres y la otra de comida cuál elegirían para preparar por qué elegiría las bolitas de coco porque son postres y no son tan difíciles de hacer ya que no se utilizan cosas calientes que suelen ser difíciles de manejar qué piensan que sea más fácil preparar una receta escuchándola viéndola o leyéndola por qué sería más fácil viéndola porque uno va siguiendo los procedimientos paso a paso lean nuevamente los procedimientos de las recetas anteriores observen las palabras que están resaltadas y respondan bolitas de coco procedimiento se mezclan bien todos los ingredientes se deja enfriar la mezcla en el refrigerador se forman bolitas con ella se pasan las bolitas por cacao en polvo azúcar o coco rallado palabras resaltadas mezclan deja forman pasan papas papas en gajos modo de preparación calentar el aceite vegetal en un sartén añadir las papas cortadas en gajos freír al gusto escurrir el aceite y añadir poca sal servir en un plato palabras resaltadas calentar añadir freír escurrir añadir servir qué clase de palabras son son verbos en infinitivo y en indicativo como podrán darse cuenta esas palabras son verbos pues indican la acción que se debe realizar los verbos resaltados con verde están en infinitivo es decir no están conjugados y pueden identificarlos porque terminan en ar er ir por ejemplo calentar añadir freír escurrir servir los verbos resaltados en rojo están en indicativo porque expresan acciones reales y tienen la intención de informar por ejemplo mezclan deja forman pasan ahora es tu turno recupera la receta que escribiste con base en tus notas y haz lo que se indica en tu libreta escribe las oraciones de tu procedimiento resalta los verbos que incluyas receta de ejemplo verbos utilizados verbos en infinitivo cortar hervir calentar disfrutar verbos en indicativo ponemos empapamos sacamos probamos agregamos dejamos responde los verbos que usaste están en infinitivo o indicativo porque se utilizaron ambos para que la receta fuera más descriptiva pero se utilizaron más en modo indicativo escriban en el pizarrón los verbos en infinitivo que aparecen en los procedimientos de sus recetas después hagan la misma dinámica con los verbos en indicativo infinitivo cortar hervir calentar disfrutar indicativo ponemos empapamos sacamos probamos agregamos dejamos guarda tu receta en la carpeta de trabajos más ejemplos más ejemplos de verbos en infinitivo primera conjugación abrazar acordar actuar animar aterrizar avisar bailar besar buscar segunda conjugación aprender beber caer conocer contraer correr demoler endurecer enloquecer tercera conjugación abrir admitir adquirir asistir batir concluir conducir consentir construir los adverbios son palabras invariables que complementan a los verbos a los adjetivos a otros adverbios o incluso a una oración completa y se utilizan para expresar lugar cantidad tiempo modo duda afirmación entre otras cosas por ejemplo compre mucho en el supermercado además de los adverbios propiamente dichos también existen grupos de palabras que cumplen funciones adverbiales que se denominan frases adverbiales o locuciones adverbiales por ejemplo de antemano de repente con seguridad de pronto tal vez ejemplos de adverbios aquí ya mal no aún siempre últimamente acá mejor mañana delante cerca nunca muy abajo bien hoy más arriba despacio tarde ahora recién posiblemente lejos ayer casi regular lejos fuera mucho los adverbios se clasifican atendiendo a la información que aportan es decir a las circunstancias a las que se refieren Adverbios de lugar, son adverbios que brindan información sobre el espacio en el que se desarrolla la acción del verbo Y responden a la pregunta, ¿dónde? Por ejemplo, la pelota está ahí, Juan comió allí, no se vayan de aquí Es mejor estar delante de todos para hablar, el gato está detrás de la mesa, el perro salta arriba de la cama Hubo una discusión abajo, en la entrada del edificio, Juan vive cerca de casa Como podemos darnos cuenta, los verbos están resaltados, ahí, allí, aquí, delante, detrás, arriba, abajo, cerca Adverbios de tiempo, son adverbios que brindan información sobre el tiempo en el que se desarrolla la acción del verbo Y responden a la pregunta, ¿cuándo? Por ejemplo, necesito sus papeles ya mismo Aún no sé si aprobé el examen, hoy jugaré un partido de fútbol María llegó tarde a mi cumpleaños, nos vemos pronto, todavía no puedo ir Ayer me entregaron las llaves del departamento, perdón, no escuché, recién llego No llueve nunca, los adverbios están remarcados en la oración Ya, aún, hoy, tarde, pronto, todavía, ayer, recién, nunca Y con esto finalizamos esta parte del video Esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer Nos vemos en el próximo video